La Policía Nacional Civil informó este lunes que los homicidios han experimentado una disminución desde el 2015 hasta la fecha. Según Eber Manzano, vocero de la PNC, por cada 100.000 habitantes los asesinatos disminuyeron de 103 en 2015 a 50 en el año 2018. En el 2015 habían 6.666 homicidios, en el 2016 ya se quedaron 5.289. Eso es lo que tenemos. Y luego en el 2017, 3.954. En el 2018, 3.340. Y hasta enero del 2019, 353. Ese es el comportamiento. Las razones de esta baja, explicó el subcomisionado Manzano, están atribuidas a la decisión de poner a policías capacitados al mando de la PNC y el Ministerio de Justicia y Seguridad. Otra de las causas, de acuerdo al jefe policial, ha sido la implementación de las medidas extraordinarias. El 2016 es muy importante. Se coloca un ministro que había ocupado varios cargos por mucho tiempo como ministro, un policía de carrera, un director de carrera, un subdirector de carrera y todo un equipo de carrera. Nuestros mandos policiales que tenemos a nivel de delegaciones fueron colocados de una manera estratégica y eso nos ha dado los resultados que nos han dado ahora, que nos alienta, que nos dé esperanza, que nos dice que los salvadoreños y las salvadoreñas juntos podemos lograr detener el flagelo de la violencia y la delincuencia en este país. Esas medidas extraordinarias dieron como resultado mejores controles de inteligencia, bloquear las llamadas que salían de los centros penitenciarios, colocar personal nuestro muy cerca para tener controlado eso y, por supuesto, a las personas más peligrosas fueron enviadas a sacar atrás. Esa fue una medida contundente. Empezamos a mejorar y a seguir mejorando la reducción de los homicidios de una manera clara, técnica, policial, sin transgredir derechos de nadie. Con imágenes y reportes de Melisa Rivera, este es un informe de laprensagrafica.com.